hola que tal amigos les voy a dar este mini tour por mi estudio de grabación aquí es donde todo toma magia los vídeos que traigo para ustedes es aquí donde intentamos que tengan la mayor calidad para que ustedes puedan tener un buen contenido como ven aquí está de hecho estamos viendo aquí los vídeos de mi canal donde armamos esta pc así pues si no lo has visto te invito a que veas ese vídeo como hacer ventanas y aquí vienen todos 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 los los vídeos que hemos subido que les quiero agradecer porque han tenido muy pero muy buena aceptación bien así es como aquí tenemos nuestra computadora que armamos nosotros mismos de una que rescatamos de la basura tenemos nuestro micrófono nuestras bocinas su teclado un pequeño escritorio para que podamos armar nuestros vídeos allí audífonos algunos accesorios ahorita que está de moda el fútbol americano también por aquí tenemos un panel que armamos aquí arriba es un acrílico con unas luces led armamos por acá un cancel corredizo para reducir un poco el ruido allá tenemos nuestro baño de ese lado de ahí aquí tenemos un pequeño este como se puede llamar un espejo infinito ahí que se ve muy bonito tenemos por aquí un pequeño sillón citó y aquí tenemos nuestra luz nuestro aro de luz y por acá por si nos da esa sed de la mala por aquí tenemos por aquí algunas bebidas que podremos ingerir nuestra computadora esta que es una alguien que nos echa mucho la mano para nuestros proyectos también cuando andamos fuera o cuando queremos editar algunas otras cosas como ven ahí tenemos por aquí aquí tenemos todo esto ahí tenemos nuestra silla y este es un pequeño minitur por este que espero y les agrade este por así que es donde hacemos todo ese contenido para ustedes para que se entretengan para que aprendan y así podamos también nosotros convivir un poco con ustedes de esta manera joven ahí estoy hola ese soy yo y pues espero les haya gustado este minitur y nos vemos en un próximo vídeo